Música 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 Ya tú sabes, adivina quiénes somos Aprendete los pasos, siga el tutorial Let me see you do it Reparto buena vibra por doquier Mi vida es un derroche de placer Hey Alicia, hey Alicia de Paca Hey Alicia de Paca Hey Alicia de Paca 5, 4, 3, 2, 1 Level up, level up 5, 4, 3, 2, 1 We'll be right back ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!